La comunicación digital es un hoy. La gente que no comunica digitalmente su empresa correctamente hoy, está muerto en cinco años. Y se los voy a demostrar. Entonces, el primer consejo... El mejor consejo que les puedo dar es este. En las redes sociales no hay empresas chicas o grandes, solamente hay comunicación inteligente. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Y actualmente facturan un millón y medio de pesos a la semana vía internet. Ellos fueron de los primeros que empezaron hace como cuatro o cinco años en esto. Entonces, en las redes sociales, a mí no me interesa si es una gran multinacional con 15 mil empleados o son siete, ocho que se organizan bien, comunican bien, trabajan perfecto y además de todo dan muy buen servicio. Dan muy buen precio. Tienen muy buena imagen y nadie se queja en la web. Aquí les voy a platicar una anécdota personal. De repente voy a pagar mi tarjeta Palacio, porque yo soy el chico Palacio, perdón. ¿Qué no? A ver, levanta alguien de Electra. No, ok. A ver, ¿quién más viajes de taxi ha dado en el planeta? Uber. ¿Y saben qué? Uber no tiene un solo taxi. Neto siguen ingenios ustedes que los negocios están de forma tradicional. Cuando este güey cada minuto se mete seis millones de dólares. ¿En verdad están creyendo que la industria turística, que la industria de la construcción, de los créditos, neto pueden estar sin internet? ¿Verdaderamente es caer en ingenuidad? Se van a morir si no comunican bien. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos una campaña en donde por lo menos una vez a la semana, una, habláramos bien de donde vivimos? Hablamos bien de la industria, de los hoteles, del turismo. Una vez, 63 millones de mexicanos tenemos un Facebook. ¿Saben lo que significa 63 millones de mensajes positivos a la semana para Google? Seríamos líderes. ¡Gracias!